Los campesinos se enfrentaron muchas veces a la permanente amenaza de ser despojados de sus parcelas. Los antiguos dueños de los ranchos, resentidos por las pérdidas, se mantuvieron unidos y organizados para defender sus intereses. Cruz Gallegos buscó una oportunidad. Exhibiéndose como militar retirado, pretendía que el ejido Francisco I. Madero le diera unas tierras. El ejido Los Esteros salió en defensa de su hermano distante, varias decenas de kilómetros de aquel. Los de Esteros enviaron oficio en 1946 al secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos para solicitar la intervención en el asunto. Los ejidos demostraron tanta cohesión semejante a la bravura de los jabalíes custodiando las tierras comunes frente a la jauría de latifundistas. No obstante, los ejidos sufrían un marcado divisionismo al interior de las asambleas. Una de las causas era la falta de rendición de cuentas. El manejo del dinero en las tesorerías ejidales o del comité escolar generaba a veces cósmicos embrollos porque la honestidad era lo más débil de algunos tesoreros, o mejor dicho, su fortaleza radicaba en las uñas. Hasta el secretario general del Comité Regional Campesino de la Liga o de la CNC intervenía personalmente o a través de un propio para resolver estos conflictos. El Código Agrario de 1942 preveía en su artículo 29 que si el comisario de Ujidal resultaba electo por mayoría en competencia contra otra o más planillas, la primera minoría de la asamblea elegía por sí misma al Consejo de Vigilancia. El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador con la función de cuidar que los actos del comisariado se apeguen a la legislación agraria, revisar sus cuentas y convocar a asamblea cuando el comisariado no lo haga en los términos establecidos. Tal disposición en la práctica generaba una permanente contienda entre los dos órganos ejidales de dirección. Después de las elecciones, el presidente del comisario de Ujidal o el tesorero salientes se negaban a veces a entregar el archivo o el sello a las autoridades sucesoras solo porque éstas integraban un grupo antagónico. Otros problemas eran las sin asistencias a las asambleas, el incumplimiento en el pago de cuotas y la necesaria depuración de la lista de los ejidatarios que detentaban las tierras, pero las mantenían ociosas. Durante las asambleas prolongables, a veces hasta ocho horas o más, se suscitaban controversias infinitas. Hablaba uno, otro, otro más, otros más, para que se les diera oportunidad de informar sus razones. Porque no es cierto lo que dice el escrito. La secretaria puso lo que quiso, que va a mandar un oficio al banco ejidal. La liga es seria, que se castigue al que hizo el cuento. Hay que suspenderlo de sus derechos ejidales. Antes de dar un paso hay que tomar el acuerdo en la asamblea. Pido la intervención de la autoridad agraria. Si se le dispensa a él, mañana la organización andará como pelota. La parcela no tiene otro poseedor más que el compañero. ¿A dónde está el objeto de tanta sangre vertida en la revolución? Cuando se hace con doble es una cosa y cuando se hace por ignorancia es otra. Que hable otro, que interprete la ley. Explica los daños sufridos en la parcela por unos burros. Que el consejo de vigilancia rinda un informe. Pregunta a la asamblea para que resuelva. Todos sabemos que no hay socio delegado desde hace mucho. ¿Cuál es el punto que estamos tratando? Desde hace rato estoy pidiendo la palabra y así hasta no concluir. Por ejemplo, el 13 de enero de 1942 un ejido inició su asamblea a las 10 de la mañana y la terminó a las 7 de la tarde. Por los que no sabían firmar lo hacían dos testigos a su ruego. Escritas a máquina en hojas tamaño oficio y arreglón seguido, algunas actas que el autor revisó constan de más de seis hojas. Aprovechando estos errores organizativos, siempre han existido personas o grupos interesados en desprestigiar a la clase campesina, acusándolos de indolentes, apáticos, viciosos, desorganizados, desunidos, etc. Acusan que el ejido ha sido un histórico fracaso, un velero sin viento que lo empuje, sin siquiera considerar los factores desfavorables. El ejido fue condenado como malograda, crisálida por la falta de créditos y asesoría suficiente y oportunas para producir la tierra. Otros obstáculos fueron la manipulación política que se ha hecho de la pobreza rural, la corrupción de las instituciones crediticias y la carencia de tecnología. Otra de las críticas al sistema agrario mexicano se encaminó hacia la camisa de fuerza representada por las extensiones territoriales impuestas por la ley a los campesinos. Sin embargo, cuando los psiquiatarios más entusiastas y prósperos tuvieron la capacidad económica para adquirir, porque era compatible propiedades fuera del ejido, constituyeron pequeños patrimonios de dominio pleno, podían disponer de ellos absolutamente a diferencia de las parcelas ejidales. Ya sin la cadena de la dura explotación de las haciendas, los campesinos tuvieron que contar con una porción de tierra para mantener a sus familias bajo la fraternal protección del ejido que los cobijaba de cualquier peligro exterior. Tratándose de enfrentamientos internos, es memorable el que sostuvieron Sotero Mata Hernández y Jacinto Cedillo Cobos del ejido Altamira, el primero expresidente del comisariado ejidal y el segundo en funciones. Mata fue presidente del comisario del ejido Altamira por siete años consecutivos, de 1939 a 1946. Analfabeta como era, firmaba S. Mata. Al parecer solamente eso escribía. Mientras él fue comisariado, Jacinto Cedillo, residente en el repecho, población del mismo ejido fue alcalde en 1943-1945. Luego, cuando Sotero Mata fue alcalde de 1946 a 1947, Jacinto fue comisariado. Jacinto Cedillo también fue secretario general del Comité Regional Campesino en 1935. Del analfabetismo de Mata, Jacinto Cedillo refirió en un escrito girado al director de organización social el 6 de septiembre de 1946. La ley orgánica municipal establecía como requisito saber leer y escribir para formar parte de los ayuntamientos. Mata era un analfabeta. Seguro, no fue Sotero Mata ni el primero ni el último en burlar la ley. Sigue la mata dando, aunque ahora con analfabetas de otra índole. La ley orgánica municipal mencionada fue expedida en octubre de 1941 y estuvo vigente hasta 1984, cuando fue abrogada al expedirse el actual Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en el contexto de la reforma constitucional de 1983. Ante las jerarquías agraristas locales y nacionales, Sotero Mata y su grupo acusaron a Jacinto Cedillo de malversación de fondos, no cumplir los acuerdos de asamblea, violación del Código Agrario, permitir el pastoreo de grandes manadas de chivas en terrenos ejidales, permitir el corte de leña para carbón y permitir que animales ajenos anduvieran sueltos por las parcelas, causando daños en los sembradíos de tomate, cebolla, chile y maíz. Exigían la inmediata remoción de Jacinto Cedillo. El escrito fue firmado por más de 50 ejidatarios y enviado a la Liga el 9 de septiembre de 1946. Por su parte, Jacinto Cedillo se defendió con un corte de caja en mano en el que, a su juicio, demostró el desfalco de la directiva anterior presidida por Sotero Mata, hecha a las finanzas comunes. La deuda ascendía a más de 5 mil pesos en autopréstamos. La mayor cantidad correspondía a Sotero Mata. No estuvo de acuerdo Cedillo a perdonar la adjudicación del dinero de la colectividad a unos cuantos, pues bien podrían comprarse con él arados y bestias de trabajo. Así lo manifestó en un oficio enviado a la dirección de organización ejidal en México el 26 de diciembre de 1946. Al final, prevaleció el grupo mayoritario soterista, impuso a Catarino Elizalde en lugar de Cedillo. Catarino fungía como presidente del Consejo de Vigilancia. Con sal en la pasmada, Cedillo se esmeró en crear obstáculos a la nueva representación en alianza con el alcalde Enrique Tamés Garza. Así lo denunció el comisariado de elegido Altamira a la Honorable Asamblea de la Convención Agraria de la Primera Sola Ejidal en mayo de 1948. A tal grado la actuación de Jacinto que el secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias, Juan Baez, le envió esta nada sutil advertencia a través de Elizalde. Siendo el compañero Cedillo un elemento que ha desempeñado puestos de responsabilidad, deberá tomar en cuenta que si hay alguna división no tendrá más perjuicio que para la organización campesina y el fruto indiscutible se le cargará a su haber. Aún con el codazo, Jacinto Cedillo continuó luchando tamo, continuó echando tamo junto con Tamés al liderazgo de Sotero Mata. Tamés encabezó la Junta de Administración Civil que sustituyó al cabildo de Sotero Mata, como se estudia en el capítulo 3. En agosto de 1948 convocaron a Asamblea Ejidal, a la que asistió una minoría de integrantes, no obstante haber ofrecido cervezas y sodas a los concurrentes. Tal vez con el apoyo del alcalde Tamés, quien era propietario del preu de la Florida, afectado por el ejido Altamira. Meses después, encabezados por Jacinto Cedillo y Severo Juárez Vázquez, cerca de 40 ejidatarios solicitaron a la autoridad agraria la división del ejido en virtud de los malos manejos del comisariado ejidal a quien acusaban de comerse un becerro comunal el 5 de febrero de ese año y provocar la muerte de 40 reces con la aplicación de una vacuna. Los terrenos pretendidos para instalarse los separatistas eran de los predios tomados de la Florida, San Antonio y Los Arados. En asamblea celebrada el 3 de octubre de 1948, después de discutirlo, al someter a votación el plan de división del ejido Altamira, el resultado fue de 34 a favor y 43 en contra. No se consumó la división. Del becerro hecho Barbacoa, explicó Elizalde, lo permutó por una becerra con Benigno Camacho, líder del comité regional. De lo anterior refiere el acta de asamblea del ejido Altamira. El logro alcanzado por los segregacionistas fue la legitimidad de Félix Rodríguez como su representante. Por otro lado, Benigno Camacho, del ejido Francisco I. Madero, exigió respeto a su liderazgo agrarista y la entrega del edificio del comité regional campesino, sello y muebles en poder de Celestino Zúñiga, en vaca con la Junta de Administración Civil de Enrique Tamés. De hecho, existieron dos grupos, ostentándose ambos como legítimos integrantes del comité regional, uno liderado por Benigno Camacho y el otro por Celestino Zúñiga. El local del comité, mientras tanto, se hallaba en el más completo abandono y deterioro. Así lo confirmó el comité provelada en un acta que levantó cuando hacía los preparativos para la ceremonia luctuosa en homenaje a los mártires del agrarismo en 1949. Celestino Zúñiga, del ejido Martín A. Martínez, ocupó la dirigencia de la CNC en 1947 y una regiduría en el periodo 1958-1960, en lugar de la profesora Flavia Rodríguez Polanco, quien renunció al segundo día de tomar posesión por motivos de salud. Desgraciadamente, al poco tiempo, falleció la maestra. Con relación al conflicto entre miembros del ejido Altamira, un informe del secretario general de la CNC, profesor Roberto Barrios, explica el origen subyacente. El ejido se formó con dos grupos, uno integrado por los mismos afectados en las expropiaciones de tierras para el reparto agrario y comerciantes de la villa. El otro grupo compuesto por auténticos campesinos con la agricultura como principal función económica. El primer grupo, por sus mismas ocupaciones dedicadas al comercio, no había tomado posesión de las parcelas, pero hostilizaba con varias interpelaciones al comité comisariado equidal, presidido por Catarino Elizalde. Reclamaban los comerciantes una depuración censal para poder aumentar su fuerza al interior de la asamblea y apropiarse de la dirigencia, dividir el ejido y remover de volada al comisariado. El resto de los integrantes del ejido Altamira vivían en las parcelas, por ello solicitaron la creación del fondo legal del ejido en algún punto de sus más de 4.000 hectáreas del ejido Altamira, previa asesoría de la autoridad agraria. Al fundarse el ejido Altamira, se formó el núcleo urbano del mismo nombre, a donde al principio nadie quería irse a vivir por la lejanía con el centro de la villa. La zona urbana del ejido se ubicó en donde hoy es la colonia Altamira y el ejido tiene su recinto social en esa colonia, una magnífica edificación que lleva el nombre de Severo Juárez Vázquez. La familia de José Vázquez fue la primera en tomar posesión de un solar, según lo expresó el cronista vitalicio Reinaldo Castillo Portes. Agradezco a quienes generosamente abrieron sus bolsillos para entregarme su apoyo económico en este enorme proyecto de publicar libros sobre Altamira. Hablaré sobre lo que no son, no son historias endulzadas de un mundo ideal, no son biografías o genealogías de personajes selectos ni cronologías centrados únicamente en sucesos de la villa ni en vidas de machuchones, no son colecciones de anécdotas efemérides hechos aislados o fotos de personas o edificios, no son textos de tijera y engrudo de recorta y pega, no están dirigidos a romper el prestigio de alguien en particular ni tienen una intención iconoclasta. Mis libros sí son de esta manera, cuentan la vida social con sus visibles contradicciones y conflictos, aluden a la gente sencilla, la que también hace la historia, como protagonista y aquí se escucha su voz y su nombre. Menciona los ejidos, congregaciones y ranchos además de la villa. Mis libros expresan los procesos sociales, económicos y políticos de Altamira en el siglo XX. Mis libros presentan una redacción propia. Mis libros reflejan la actuación de los funcionarios públicos con sus contrastes, su empuje hacia el progreso, pero también sus asquerosos abusos impunes muchas veces. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Amigas y amigos, he publicado siete libros sobre Altamira. Aquí les presento a grandes rasgos cada uno de los siete. El primero, Altamira, en los años, en los 40. Este lo editó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno de Tamaulipas, 178 páginas. Incluye los temas a campesinos, el cultivo del algodón, ejidos, cabildazos, un presunto tesorero corrupto, luz, escuela, aguas, policías, empacadora de carnes. Este libro está agotado. El siguiente de la colección forman, pues son cuatro ya de la siguiente década, Altamira, en los 54 libros. El primero es este que les muestro. Habla sobre tomateros, algodoneros, carboneros, reparto agrario, los ejidos, vega desteros, aquiles, contadero, margaritas, Miramar, Cuauhtémoc, ejido, Altamira y empacadora de carnes. 130 páginas. Está a la disposición. El siguiente también habla sobre actividades económicas. En este se incluyen los temas de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, la Fundación, comerciantes, oficios, ganaderos, salineros, de Lomas del Real, Campo, Tamaulipas, petroleros, PPQ o Dupont e industriales. 160 páginas. Se encuentra a la disposición de quienes lo quieran adquirir. También sobre la misma década de los 50 en Altamira. Este libro trata sobre gobierno, finanzas municipales, agua, luz, junta de mejoras, rabia, vacunas, cruz roja, transporte, daños del ciclón Hilda, maestros y escuelas. 148 páginas y está a la disposición de quienes quieran adquirirlo. El siguiente de la misma década, 1950-1960, gobiernos, actividades cívicas, influyentismo, impunidad, corrupción, roba vacas, policía rural, policía municipal, ejército, abusos de las autoridades, las víctimas clamaban justicia. 142 páginas disponibles. El siguiente es un periodo de dos años, 1961-1962. Trata sobre elecciones, alumbrado, clubes, el cabildo destruyó el archivo municipal, teléfono de caseta, 144 páginas. Este libro está agotado. Y el último de los que he publicado es del periodo 1972-1974. Salineros, comerciantes, feminicidios, luz, agua, escuelas, maestros, asociación ganadera, empacadora, termoeléctrica, servicios públicos, clubes, carnavales, fútbol, atletismo y más 91 páginas a la disposición de quienes guste adquirirlo. Aquí se encuentra, aquí en el video, los datos del WhatsApp y el correo electrónico. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Muy amables. Muchas gracias.